Este es el banco banco, cada día crece más, es el banco del pacífico, más moderno y eficaz. Este es el banco banco, que se lo quieren feriar, a precio de gallina enferma, así se quieren llevar. Este es el banco banco, que cuesta cinco mil millones, y se lo quieren feriar. En setecientos millones. Señores, señores, el banco del pacífico es un bien de todos los ecuatorianos. Y lo peor de todo, es que esta venta lo están haciendo con sigilo de 15 años. ¿Qué significa eso? Que durante todo ese tiempo no se podrá saber quién compró el banco, ni cómo se negoció, bajo qué condiciones, nada de eso. Esto es un bien de todos los ecuatorianos, y exigimos que se transparente la información. ¿Cómo así venden este banco que es una de las empresas más rentables que tiene el Estado? Vamos a defender el banco del pacífico. No permitamos que se lesionen los intereses económicos de todo el pueblo. No a la venta del banco del pacífico. Déjanos tu opinión, queremos saber qué opina la gente, Franklin. Es importante la opinión de todos los ecuatorianos. La transparencia debe estar presente, más ahora en estos tiempos de corrupción. Nada ni nadie cree en nadie. Es importante entonces, de nuevo, aclarar, transparentar esta venta, compañero. Y tenemos un gobierno que tiene apenas el 5% de aprobación. Y en estos últimos meses que se pretenda vender uno de los activos más importantes, más rentables que tiene nuestro país, eso exigimos transparencia, exigimos que las autoridades nos den a conocer bajo qué condiciones se está vendiendo este banco. Que no sea un secreto, porque hasta ahora se ha dicho que no se sabe nada. Es un secreto, hay un sigilo de 15 años, dicen, donde usted no podrá saber quién lo compró, en qué condiciones. Entonces nuestro pueblo necesita información clara, transparente, para que no haya dudas. Nosotros sabemos que el Banco del Pacífico es uno de los bancos más rentables que tiene el Estado, Franklin. Es importante, y ya vienen las nuevas elecciones, que haya transparencia. Para que el nuevo gobierno igualmente entre, pues no es cierto, a aclarar y enrumbar este país que estamos en un problema, compañero. Vamos a solicitar igualmente a los candidatos que den su opinión, porque ustedes son los que van a administrar los próximos meses a nuestro país. Y ustedes son los que necesitan también alzar la voz, hasta ahora no se escucha ningún candidato. Nadie dice nada, todos están calladitos. Queremos la opinión de los candidatos, candidatos a presidente, a vicepresidente, que opinen sobre esta venta que se está haciendo. Y el pueblo también, que opine, déjanos en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo, están en desacuerdo? Que se venda este banco que es tan rentable para nuestro Ecuador. Queremos tu opinión, esperamos contar con el tuyo. Nos vemos, chao, chao.